Vamos a dominar a una persona que se cree así muy chingona y que todas las puede y no, vamos a someterlo a la voluntad de otra persona. Me han pedido que someta a un hombre a la voluntad pues de otras personas para que obedezca, se le baje el hogallito, se porte bien, ¿verdad? Y que obedezca lo que estas personas están pues diciéndole, esto es así como que para dominar a los jefes, como que para dominar a los hijos, dominar a los hombres y para esto pues es un rollo. Vamos a necesitar serpiente de víbora de piel, de serpiente de víbora de cascabel, que acuérdate que la serpiente es la arrastrada en la magia. Vamos a hacer que se arrastre a los pies de esta persona el canijo, vamos a ocupar toloache, ¿sí? De estas bolitas de toloache que ya he cortado, aquí está mi loción de toloache fuerte, porque como te digo vamos a dominar a esta persona, pues para consagrar el muñeco, nuestro perfume, almizcle. Y ya tengo una imagen aquí abajo del ánima sola preparada con los nombres de las personas que no se las voy a enseñar y un montón de eneldo. Así que vamos a prepararlo, vamos a bautizar nuestro muñeco. Muñeco, tú no eres un muñeco, tú eres cuerpo y alma de... Aquí se va diciendo el nombre de esta persona a dominar, ¿verdad? Entonces, a ver, déjenme ver el nombre porque lo voy a ir diciendo allá. Muñeco, tú no eres un muñeco, tú eres cuerpo y alma de... Muñeco, tú no eres un muñeco, tú eres cuerpo y alma de... Ahora sí lo voy a agarrar, lo voy a frotar. Muñeco, tú no eres un muñeco, tú eres cuerpo y alma de... muñeco tú no eres un muñeco tú eres cuerpo y alma de muñeco tú no eres un muñeco tú eres cuerpo y alma de para que te doblegues a los pies de así sea y así será una vez que ya tengo mi muñequito lo voy a embarrar otra vez más con más perfume de este y le voy a echar aquí encima del papelito para que también vaya cayendo el polvo de almiscle este polvo de almiscle también es muy muy bueno para doblegar el cuerpo el alma y el espíritu de la persona y que este hombre obedezca estos me encantan me encantan para dominarlos y bajarles los humos la verdad me encantan y luego le voy a cerrar el camino para que se le quite entonces la verdad es que es un trabajo muy fuerte para poder dominar a esta persona y lo vamos a poner ahora sí en medio de nuestro papelito muy bien porque voy a enredar con el ánima sola mi muñeco para pedirle al ánima sola pues que precisamente lo doblegue que no lo deje dormir que no lo deje comer que no lo deje en paz que no tenga ni un minuto de descanso hasta que venga y se doblegue a los pies de pues esta persona le voy a meter la víbora de cascabel primero también en la víbora de cascabel le vamos a echar perfume porque tengo dos pieles de víbora de cascabel una con su nombre y esta sin su nombre porque la otra se la voy a poner encima y acuérdate que la piel de víbora de cascabel en la magia es la arrastrada esto es para que se arrastre a los pies de estas personas y obedezca lo que le están mandando a hacer verdad es para que se arrastre a los pies siempre la víbora de cascabel nos viene a ayudar a esta situación ahí está enredado en la piel de víbora de cascabel y ahora sí lo voy a enredar en la piel en la imagen de mi ánima sola para que el ánima sola le ponga un estate quieto y lo doblegue sí así mira ahí está perfectamente bien adentro el muñeco de la imagen del ánima sola para que el ánima sola le ponga un estate quieto siempre el ánima sola va a ser fuerte para doblegar a las personas muy bien aquí así y ahora sí le voy a poner por la parte de arriba la otra piel de serpiente ahí está amarrado el bulto por aquí tenía mi otra piel de serpiente que le voy a colocar también perfume aquí sí ya viene el nombre de la persona en la piel de serpiente que tampoco se los voy a enseñar porque este trabajo es ultra secreto verdad y le vamos a dar vuelta esto es para bajarle los humos a una persona que se cree mucho que piensa que es intocable nadie somos intocables en este mundo mientras tengas pecados nadie nadie es intocable ahí está aquí se los enseño la siguiente piel de serpiente encima porque acuérdate que pues precisamente la arrastrada la piel de serpiente es la que nos ayuda a dominar a estas personas y lo vamos a entizar o sea lo vamos a enredar así muy muy fuerte que nos quede bien amarrado ¿sí? me checas el estambre que nos quede bien amarrado ahorita se los voy a enseñar porque lo tengo que jalar es que se me atora el estambre me lo avientas para acá por ahí acá mira por ahí tírame así lo voy a ir enredando y regreso bueno mis guerreros de luz me costó algo de trabajo hacer esto aquí ya tenemos nuestro bultito ya le he puesto alfileres también para doblegar a esta persona porque la verdad es que se creen mucho y esa gente que se creen mucho pues me cae mal porque piensan que nadie los va a poder tocar y que son invencibles y mientras tengas pecados y cosas que debas el karma te friega y entonces te llegan las brujerías como ves nadie es intocable en este mundo nadie así que cuídense cuídense no sean mala onda con otras personas aquí ya tenemos estragón flor de azar y eneldo pues que también son plantas fuertes para poder dominar el cuerpo el alma y el espíritu de estas personas a trabajar bueno bueno mis guerrillas de luz no pues lo tuve que cambiar de frasco pues no entra me quedó grande el muñeco grandísimo así que bueno pues aquí lo tuve que meter pues aquí en mi en lo que es mi frasquito pues aquí tenía el toloache verdad decía gotas de toloache pues lo tuve que meter en este frasco y ya le puse las hierbas mágicas ahora sí le voy a vaciar que pues la loción de toloache porque esta loción de toloache es la que va a doblegar a esta persona es un trabajo la verdad súper potente para dominar el cuerpo el alma y el espíritu de la persona le voy a colocar también ahora sí ya mis cachitos de toloache porque también se trata de que el toloache lo domine lo apendeje todos sabemos aquí en México el poder de toloache para apendejar a la persona la verdad este que se domine que esté a los pies pues de estas otras personas que nos están pidiendo este trabajo fabuloso ahí está ya le colocamos el toloache también y es un trabajo maravilloso maravilloso y de los más fuertes para doblegar el alma el cuerpo y el espíritu de esta persona que se cree mucho se creen intocables y pues lo que no saben es que en este mundo no hay nadie intocable ajá es un trabajo muy muy fuerte y bueno ya esto se llena con pipí se lo voy a dar a mi cliente para llenarlo con pipí se tapa se vela y pues entonces empezamos el proceso de velación ya que la velación es lo que hace pues que la persona se doblegue y se domine es un trabajo super poderoso pídelo y ya no sufras yo mira pongo a tus pies así a cualquier persona que te ruegue a que te busque y que se domine ante ti cuídense mucho besote suscríbanse denle me gusta y regresamos y regresamos y regresamos